Con el objetivo de prevenir la desnutrición crónica que amenaza el departamento de Totonicapán, el Programa Mundial de Alimentos destinó 2 millones de dólares para el proyecto denominado Mi Comidita, el cual beneficiará a más de 16 mil mujeres. Formaron un programa de promover lo que es la alimentación complementaria para los niños y las niñas, especialmente entre 6 meses y 2 años de edad, y específicamente en el departamento de Totonicapán. El programa va por unos 4 años, impulsando, y es parte de un programa que CERESE está liderando con financiamiento de AID en los departamentos de Totonicapán y en San Marcos, que se llama Seguemil. El alimento.